y cómo van influyendo sobre las tiendas tradicionales o tiendas físicas. Entonces, una tendencia muy marcada de las tiendas físicas para con el comercio electrónico está enfocada a la omnicanalidad. Al menos el 80% de las tiendas grandes, antes de la pandemia, se habían ido hacia la omnicanalidad. Actualmente, después de la pandemia, ya ese 80% imagino que se ha convertido en un 90 o 95%. Y el objetivo es unificar todos los canales de ventas que tiene una empresa para estar presente en la vida de sus clientes y con ello poder ofrecer una experiencia idéntica independientemente del canal con el que se compre. En este caso, la experiencia es una experiencia de compra idéntica independientemente al canal. Es decir, si tú te vas a comprar, no sé, el mandado de tu semana, la idea es que tú puedas hacerlo a través de diferentes canales de venta y que tu experiencia de compra sea la misma. Simplemente, tu negocio electrónico o tu tienda electrónica es un canal de ventas más y de ahí no pasa. De este modo, pues tus clientes no se fijan o no les importa si tu compra se hace en línea o no porque todo está integrado. Entonces, esta tendencia es muy fuerte. Walmart vende en línea. Bodega Urrerate vende en línea. Liverpool, Chuburbia. Además de los comercios que son comercios propiamente establecidos en línea. ¿Va? ¿Conocen algún negocio de una tienda, pues hay grandes zonas, grandes zonas, que no venda en línea? No. Por ahí estaría bien ponerlos a navegar un ratito en internet, ¿no? Hasta que no se salen de internet, hasta que no encuentren una tienda física que no venda en línea. Ok. Ahora, derivado de esta omnicanalidad, se han generado diversas como subcategorías, entre las cuales podemos destacar también el showrooming. Significa que tú ves un producto en físico y por alguna razón, usualmente descuentos en línea, tú vas a ver el producto en físico, pero lo vas a comprar en línea. Creo que este tipo de situaciones se puede presentar, por ejemplo, cuando tú vas a ver productos como de uso doméstico, pero que de repente son muy grandes, en especial para que tú los transportes, ¿no? Hablamos así, quizás de una pantalla. Digo esto imaginando que los precios son idénticos independientemente del canal. Imagínate que te vas a comprar tu pantalla de 65 pulgadas. ¿Ves tu pantalla de 65 pulgadas? Pero, pues definitivamente es una pantalla que no va a caber en tu auto. Y, bueno, no creo que sea muy adecuado, que siendo tu pantalla nueva, te la lleves como en la cajuela del auto, con la cajuela abierta y cositas así, o amarrada en el toldo de tu auto, ¿no? Entonces, puedes ir a una tienda en físico, agarras, te vas a Liverpool. Bueno, en Liverpool se hacen entrega. Agarras y te vas a Bodega Urrera, ¿no? Y, pues, ahí ves la tienda, ahí te gustó, la probaste, dijiste, es esta. Pero, desde, estando ahí mismo en la tienda, tú puedes hacer tu compra en línea y pedir que la lleven hasta tu domicilio. Entonces, o no sé, quizás tú estás comprando un producto de Apple y lo ves en una tienda y lo ves en la tienda electrónica de Apple, las características del producto que estás viendo son las mismas, pero resulta que si lo compras en tienda en línea, te tarda unos días más en llegar, pero te puede llegar el producto personalizado. En este caso, pues, las tiendas lo que están haciendo cuando tú los ves en físico no es propiamente promocionar la venta en físico, pero sí es el dar a conocer su producto. Por otro lado, está el webrooming. El webrooming funciona al revés. Con webrooming, tú lo que haces es ver el producto en línea y si te gusta, lo compras, pero en físico. Nuevamente, esta es una situación que llega a pasar mucho con algunos celulares, por ejemplo. Si tú estás checando comprar un celular nuevo, en línea tú puedes ver las distintas marcas y modelos que tienes disponibles. Incluso puedes sacar un presupuesto para que desde ahí veas para cuál te alcanza. Puedes hacer comparativas entre distintos tipos o modelos de celulares y a partir de eso tomar una decisión de compra. Pero resulta que tú no te quieres esperar un día en lo que te llega tu compra. Vamos a pensar que las compras son muy rápidas, que todas son como en Mercado Libre o en Amazon de entrega al día siguiente. Creo que Amazon tiene una entrega ese mismo día. No recuerdo bien. Pero bueno, vamos a pensar que es al día siguiente. Entonces, pero no se es tu celular y tú quieres tener el celular ya en tus manos. ¿No? Entonces, lo que haces es que ya que decidiste qué celular quieres, vas y lo buscas en una tienda física. y lo buscas Y lo buscas aquí hay una comparativa. Simplemente, showrooming, buscas el producto físico y lo compras en línea. En webrooming, buscas en línea, compras en tienda. Ahora, no significa que haya una exclusión. ¿Va? En realidad, a partir de tecnologías o de metodologías, más bien, como la omnicanalidad, tus dos canales, tanto el físico como el electrónico, se van a complementar. ¿Va? Por aquí hay dos ejemplos de tiendas que tienen los dos canales implementados y las cifras que manejan. También existen las pop-up stores, que son tiendas que básicamente venden outlets de otras tiendas, pero que son electrónicas. De repente, por ahí te encuentras productos que solo se venden en tienda electrónica. Entonces, en un pop-up, pop-up store, tú lo que vas a encontrar son esos productos que tú ves en línea, pero cuyas tiendas pues no son este. No tienen una versión en físico. ¿Vale? Y normalmente este tipo de tiendas pues son tiendas temporales, es decir, no están todo el tiempo y se ubican en ciertos lugares, en ciertos sitios estratégicos. ¿Va? Como en lugares o espacios especiales dentro de una plaza comercial. Ahora, la omnicanalidad les puede, puede ser un arma de doble filo. Así fue el caso de Hawkers México. ¿Va? Eh, a ver, déjenme checar por aquí nada más una fecha. ¿En qué fecha entró Donald? Trump a la presidencia. 2017. ¿Se acuerdan ustedes del año 2017, finales del 2016? ¿Cómo? Si apenas tenían como 17 años. Se supone que es cuando la memoria funciona mejor, ¿no? Ahí está el detalle. Y lo pasaron de noche. A los 16 y 17 años están en la flor de su juventud. De hecho, en esa edad se supone que es la mejor época de su juventud. Entonces, así como... Bueno, pues resulta que en 2017 entra Donald Trump a la presidencia. sí saben que Donald Trump impulsó mucho la construcción del muro fronterizo, ¿no? Sí. Ok. Entonces, a partir de esta situación, por ahí en algún tuit, Hawkers, que es una compañía que, como pudieron ver en la diapositiva anterior, vende lentes, quiso promocionarse, pero, pues, quién sabe si a modo de burla o por una mala traducción o por, no sé, cosas así, publicaron un mal tuit. A través de este tuit decía, mexicanos, pónganse estos lentes para que no se les noten los ojos hinchados mañana en la construcción del muro. digo, para mí se me escucha gracioso, ¿no? Pero, en general, pues, no fue un tuit como muy nice. Obviamente, cuando se dieron cuenta, pues, no estaba, que su tuit no era muy nice, lo dieron de baja, pero, pues, ya las redes sociales y otros cibernautas lo habían capturado. A partir de esto, Sergio Pérez, ¿ubican al Checo Pérez? Sí, profesor. Ah, bueno, pues, esta personalidad tenía un contrato importante y era una imagen representativa para con Hawkers. Entonces, a partir de esto, pues, Sergio, el Checo Pérez, decide romper también a través de Twitter con la relación que tenía con Hawkers y, pues, se van las ventas hacia abajo. No sé, fue afectado Hawkers. Sí, sí, resintieron, al menos aquí del lado mexicano, este tipo de detalles. entonces, es una situación que ustedes deben tener o mantener con cuidado. Es, finalmente, es imagen. Y la imagen que ustedes generan para con sus clientes no se olvida. Y sí puede llegar a influir de forma importante en sus ventas. Finalmente, pues, aquí se publica un tweet. Twitter, como tal, no vende, pero sí da a conocer marcas. Sobre todo, cuando estas por una u otra situación se hacen virales. es importante tener una buena imagen. Digo, creo que ustedes lo saben más, ¿no? Tan solo, ¿cuál es la imagen que en general tenemos de los políticos? Entonces, cualquier político que llegue va a llegar y todos nos van a llegar con la misma imagen. aunque aparentemente sean buenos políticos. Ya la imagen como tal está sucia. Por ahí con... Digo, quizás no sea un buen ejemplo, pero no sé. Finalmente es para ver la imagen que se genera. Por ahí con los chicos con los que tuve el problema de la copia de tareas el cuatrimestre pasado. Que digo, fueron bien marcados uno de cada... un... un equipo de un grupo y una pareja de otro. ¿No? Entonces, si al día de hoy vienen y me dicen no es que no somos así, pues yo ya tengo una imagen. ya hay una imagen que me vendieron. Y quitar esa imagen en ese aspecto es diferente. Y sí, podemos conversar y llevar una fiesta adecuada, pero no por eso significa que me la voy a creer tan fácil. Aquí lo mismo sucede con los clientes que pierden prestigio. no quiere decir que no entres a su tienda. Pero, pues sí, en general la gente ya no va a comprar tan fácil de cierta marca, sobre todo aquí en México que somos bien sentidotes, ¿no? ¿Qué otros casos, chicos, conocen de tiendas que hayan padecido este tipo de situaciones? Cuéntenme. ¿No? Creo que no. Así de desconectados. Creo que sí. A ver, piénsenle tantito. ¿Quién creen que ha perdido simplemente por cuestiones de imagen? Pero que la misma empresa haya tenido esa mala imagen o que alguien más les haya hecho o que haya encontrado algo de esa... No, no, no. Esa misma empresa. Ya sea la misma empresa, el personaje público o cosas por el estilo. ¿Conocen a Eleazar Gómez? Sí, por ejemplo. Sí. Ok. ¿Saben del problema en el que ha estado metido? Bueno, no sé, le perdí la pista, pero hace más o menos un año, ¿no? Fue que recibió sus demandas. Entonces, imaginen, si él está comercializando con su imagen, porque creo que es lo que hacen como los artistas en general, no sé, actores, de repente cantantes, comercializan con su imagen, a dónde cae públicamente este personaje, ¿no? Digo, sí saben, ¿no? Acerca de sus demandas y toda esa parte. O también, les hablo así como en otra onda. No, sí, que golpeaba a su novia, ¿no? Algo así. A sus novias. Bueno. ¿Ah? Entonces, son casos como muy, muy, este, muy marcados, en donde finalmente la imagen de una empresa, la imagen de un personaje, pues, se vienen para abajo, ¿no? Muchas las determinamos nosotros mismos, pero no todas. Otro caso interesante es, por ejemplo, el caso de Corona. Corona, la cervecería, la empresa productora de cervezas, digo, aquí ya no fue tanto por ellos mismos, sino una jugada del destino. En Estados Unidos, Corona perdió muchas ventas porque cuando empezó la pandemia, muchos de sus clientes ahí en Estados Unidos comenzaron a relacionar la marca de la cerveza con el coronavirus. Y, ching, se les vino para abajo la venta en Estados Unidos, ¿no? Esa parte no es la regada la metida de pata no queda tanto del lado de Corona. Sin embargo, pues, sí, la, los dejó como marcados, ¿no? ¿Algún otro caso, chicos? Ya les di dos minutos más para pensarle y recordar. Pues, es que igual, bueno, espero que no sea de la marca, pero hubo un tiempo en donde se decía que McDonald's o Burger King estaban hechos con carne de rata, ¿no? y que salían fotos y eso, pero pues, no sé si sea de la marca, tal cual, espero que no, o de externos, factores externos. Ya, sí, yo creo que esa parte fue más bien como de, digo, sí, definitivamente son comentarios que hacen que la marca pierda y generan cierta imagen sobre la marca, pero yo creo que estos comentarios vienen más como de externos, ¿no? cosillas así, es, en realidad para, ese tipo de comentarios son como viejísimos, este, y creo que todo queda como en esa parte de comentarios, ¿no? En ese entonces pues no existía la tecnología que existe hoy para poder decir de dónde surge un archivo que es transmitido a través de internet. Finalmente, hoy a través de la, ¿cómo se llama? A través del cómputo forense, a través de diferentes aspectos cibernéticos cibernéticos, es fácil detectar de dónde viene algo, cuál fue el origen de un archivo. Por eso también es, digo, además de, bueno, por ese tipo de situaciones es fácil determinar situaciones como las que plantea la ley Olimpia que básicamente consiste en distribuir un archivo, ¿no? Es muy fácil que den contigo si es que tú distribuiste un archivo, ya sea que tú hayas creado ese archivo o sólo lo hayas retransmitido, ¿va? Sí saben en qué consiste la ley Olimpia, ¿no? Sí. ¿En qué consiste, Ricardo? Ah, pues fuera de lo de las mujeres, ¿no? Que divulgaban sus fotos y datos así, íntimos, ¿no? Y que quien las divulgue es ya credora o hacía una sentencia. Es correcto, es el delito que surge a partir de la transmisión o retransmisión, es decir, del envío de archivos, normalmente fotografías, en donde se muestren partes íntimas o acciones íntimas, por así decirlo, pero, pues no sólo de una mujer, sino de cualquier hombre. Perdón, sino de cualquier persona, ¿no? Entonces, pues sí, si tú simplemente retransmites una foto de alguien más, también estás haciéndote acreedor a esta penalización. ¿Va? Ok, ¿alguna pregunta chicos acerca de omnicanalidad? Creo que no puede. No, todo fácil, ¿no? Simplemente consiste en pues la unión o el utilizar diferentes canales de ventas con el objeto de con el objeto de generar una misma experiencia al cliente. De este modo, pues se abren diversas puertas o diversas características que te van a permitir llegar a tu cliente de una forma no sé, uniforme y llega el punto en el que pues ya con tus con tus clientes o a tus clientes no les importa de qué modo les estás vendiendo y a ti no te importa qué tipo de cliente tienes. Es decir, no te importa si tu cliente es más cibernético o si tu cliente es más de comprar en físico. De cualquier forma, tú estás completamente preparado para venderle. ¿De acuerdo, chicos? Sí, por favor. Ok. Gracias. Cuéntenme, ¿qué tal se les hizo el uso de WordPress? ¿Qué es más complicado, utilizar WordPress o combinar los colores, por ejemplo? Combinar. ¿Qué tipo de problemas tuvieron cuando realizaron su tienda electrónica, chicos? Ah, pues yo, por ejemplo, cuando seleccioné el tema, ve que me daba otra moneda que no era la de aquí. Pero pues ya después lo tuve que cambiar y sí pude. Ok, los demás. Pues yo creo que en el diseño no tuvimos problema, pero fue nada más como configurar un poco el apartado de cookies y varias opciones como para vincular y enlazar y todo eso. Ok. ¿Qué hay de los demás, chicos? O de 30 trabajaron dos. ¿Qué hay de los demás, chicos? Jóvenes, ¿sí están despiertos? Ricardo y Diana, no hablen. Ya vi que ustedes sí están despiertos, pero creo que los demás no, ¿verdad? No, profe, sí estamos. Sí, estamos, profe. Sí, profe. ¿Y por qué no hablan, chicos? Es que somos penosos. Pero ni siquiera estamos viendo nuestros rostros. Digo, ustedes ven el mío, pero yo no veo el suyo. No sé si traen el almohadazo, si están en la cama o qué onda. O ya vamos a empezar a aplicar la que le aplican a mi sobrino de primaria. Así de, con camarita y pasando lista en todo momento, a todas horas, para ver quién está ahí y quién está al pendiente. Gracias. 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 Otra cosa que, bueno, a mí me causó problemas fue que a veces no se subían las imágenes y también para los botones, este, para que, un botón para que saliera otra página, para que se registraran y compraran nuestro producto, también tuvimos un problema en eso. Ok. Bueno, lo de las imágenes se me hace un poco extraño. Quizás por ahí alguna intermitencia en el internet pudo haber afectado un poco. Es que ya estuvo raro, profe, porque estábamos trabajando como a la par, y a veces a mí se me cargaban las imágenes y a Vale no, y a veces a Vale sí le cargaban y a mí no. Ya, o sea, son del mismo equipo. Sí. Sí. ¿Y estaban editando la misma página? Ajá, bueno, en lo que yo estaba editando unas cosas, por ejemplo, el título o algo así, ella le ponía las imágenes o eso. Ya. Sí, aquí él, posiblemente este detalle se los habría dado si ambos modificaban la misma página, por ejemplo, que las dos estuvieran trabajando en la página de políticas al mismo tiempo. De hecho, se me hace un poco raro que WordPress les permitiera como tal abrir la misma página a dos personas. Normalmente, cuando tú empiezas a editar una página, se bloquea con los demás usuarios. Entonces, esto te permitiría que si dos personas estén trabajando, por ejemplo, uno edita políticas y otro edita, no sé, condiciones de venta, y eso sí lo hace sin problemas. Pero que, por ejemplo, dos personas al mismo tiempo pudieran editar condiciones de ventas, está un poquito raro. Quizás sea una de las nuevas implementaciones de WordPress, como el que dos personas editen al mismo tiempo, pero creo que no se los recomendaría, chicos. Sí, yo creo que pasó eso, porque estábamos editando la página principal y los cambios que, por ejemplo, yo le hacía, no le aparecían nada, o solo se cargaban los de ella, o luego solo se cargaban los míos. Pero entonces, yo creo que sí, porque estábamos en la misma página. Ya, sí, Wally estaba por ahí chocando algo, ¿no? Entonces, sí, este, de hecho, como les comentaba, no sabía que WordPress ya tenía esa funcionalidad. Debe ser una funcionalidad nueva, por lo tanto, pues todavía, durante algunas versiones más, va a tener este tipo de detalles, ¿no? Ok, entonces, chicos, pues en general, debido a su participación, para el día de mañana, me van a investigar cuáles son las principales empresas que hacen envíos aquí en México, de forma nacional, y cuáles son los costos que manejan. De igual forma, van a checar cuáles son las principales plataformas de pasarelas de pago, es decir, aquellos con los que puedes cobrar, tipo PayPal, y qué comisiones o qué costos tienen. ¿Va? Y entonces, pues la pregunta va a ser así, tipo random, y no va a ir dirigida a Ricardo, o a Diana, o a quienes siempre están participando. ¿De acuerdo? Sí. Sí, profe. Sí, profe. Ok. Ahora, vamos a hablar un poquito acerca de aspectos de logística en e-commerce. Ustedes, cuando hacen sus ventas, en realidad, pues no están muy enfocados al envío. Es decir, sí, van a contratar una empresa, van a contratar los servicios de una empresa para que les haga los envíos. pero, como tal, pues ustedes no tienen pues gran no sé, gran dominio o gran responsabilidad aparentemente para con estos envíos. Sin embargo, pues existen muchos proveedores hoy en día. es una cantidad infinita de proveedores. Lo que ustedes deben saber a la hora de seleccionar a uno de sus proveedores es lo siguiente. En primer aspecto, la empresa con la que tú decides enviar tus productos es tu cara visible del negocio. Finalmente, aunque esta empresa de envíos no tenga mucho que ver contigo, finalmente tú solo estás contratando los servicios, esta empresa es la que sí va a tener contacto directo con tu cliente. Imagínate que tú haces el envío de tus productos, tus gotitas o tus bolitas de agua super nice y arreglas bien bonito la caja. Pero resulta ser que haces los envíos o que haces las entregas a través de una empresa local. Vamos a pensar que tu negocio es electrónico, pero local. Entonces, haces la empresa con, pues no sé, alguna empresilla tipo Uber Eats o Rappi o Traeme Tizayuca y cuando el personal que está enviando o que está transportando tu paquete mueve el paquete, se le cae y eso le entregan al cliente. Entonces, la cajita raspada, quizás el contenido dañado, cosas así. Tú puedes tener políticas de venta que impliquen que en este caso el cliente pueda hacerte un reenvío o que tú le hagas un reembolso. Pero, imagínate con qué imagen de tu empresa se queda el cliente. Otra vez, volvemos a hablar como hace un rato de la imagen que proyecta una empresa para con sus clientes. Y tu cliente no va a decir, ah, la empresa de transportes me quedó mal. La empresa de transportes fue la que me entregó el producto dañado. Tu cliente va a decir, ¿sabes qué? La empresa de Carlos y de Ricardo es la que manda productos bien feos. Entonces, por eso es muy importante que ustedes seleccionen una buena empresa para realizar el envío de sus productos. Además, tiene que ser una empresa segura y confiable. si a ti te piden un iPhone y vendes un iPhone, tu cliente debe recibir un iPhone y no una botella o un empaque de Boeing. Digo, sí saben de estos casos, ¿no? Sí, profesor. ¿A alguno de ustedes les ha tocado algo similar? A mí, profesor, a mí me pasó con algo que pedí en Aliexpress, pues, la caja. Bueno, es que a mí me tocó en caja porque el producto que pedí era algo así como algo frágil. Entonces, la caja sí vino dañada, un poco aplastada de las esquinas y pues, sí, yo ya me enojé porque pensaba que mi producto iba a estar mal, que ya estaba maltratado, pero pues, no, nada más era la caja que estaba dañada de un lado y pues, ya al abrir el producto pues, sí tenía varias cosas como el papel burbuja y muchas bolsitas. Entonces, ya de ahí, pues, no, no le pasó nada en sí a mi producto pero pues, sí me di una mala imagen de acuerdo a la caja. Ok, Carla, y esta mala imagen hacia quien va enfocada, ¿realmente pensaste que el culpable era la tienda o asociaste de la culpa con la empresa transportista? Yo, pues, por mi enojo pues, directamente a la empresa porque dije, pues, no, no puede ser porque pues, la empresa dice de que tiene que enviar los productos bien, entonces, no lo pensé y le eché la culpa directamente a la empresa pero en realidad pues, sí era lo de la empresa que, la empresa logística porque lo que me trajo, bueno, la que me trajo no fue en sí como, como DHL o FedEx me trajo una que se llama Quality Post y pues, sí, al ver las reseñas de esa empresa sí decían que, bueno, decía que esa empresa sí a veces entrega los productos, bueno, las cajas a veces abiertas, a veces tienen abolladuras y pues, sí, y es que algo chistoso es de que en mi caso cuando yo compro cosas en internet a mí me llegan otras empresas, bueno, me llegan mis productos de parte de otras empresas que no tienen como alto prestigio y a comparación de mi hermana ella pide cosas así por internet pero ella le trae de que DHL, FedEx, pero sus productos llegan bien, entonces ahí sí ya me di cuenta que sí es la empresa logística y no la empresa directamente y pues, no sé. Sí, claro, entonces aquí hay un caso en el que podemos ver que en realidad el culpable es la empresa de logística pero finalmente aunque sea el paquete lo que viene abollado aunque sea la caja de cartón que no tiene ninguna imagen exterior lo que viene maltratado pues tú generas una mala imagen hacia la empresa que te está vendiendo no con la que te está transportando ¿de acuerdo? Entonces por eso es que es importante chicos que ustedes elijan una buena empresa ¿verdad? A mí en un momento dado me pasó algo con un libro que pedí de Estados Unidos entonces es un libro de colección en una versión nice ya saben este como pasta dura y el libro así como súper mono y resulta también que este me lo mandaron a mí si no mal recuerdo con DHL o esta feta aquí la empresa sí era como más reconocida y el libro me llegó abollado entonces nuevamente te molestas con la empresa digo sí fue así como un buen coraje sobre todo porque es un libro no es un libro de colección pero sí es un libro en su versión especial entonces no pagas lo mismo que por el libro normal y bueno más coraje hice cuando en la empresa me dijeron ¿sabes qué? puedes enviármelo y te reembolsamos una vez que recibamos el libro de regreso pero no te podemos cambiar el libro porque ya no lo tengo en existencias entonces si era así como de no y con quien te generas la mala imagen pues es con la empresa que te vende ¿qué onda Carla? ah luego también cuando tienes un inconveniente y quieres reclamar luego te piden de que si puedes si te dan el reembolso pero lo que pasa es de que luego te piden ¿cómo se dice? te piden dinero extra para la devolución hacia la empresa y pues como dice pues ahí sí da más coraje porque pues sí este ¿cómo se dice? pues es que se supone que pagaste por lo que te tenían que dar y luego más aparte te dicen que si quieres devolver tienes que pagar pues entonces ya no o hay veces hay empresas que te dan un seguro de seguro de transporte creo que se llama pero luego a veces porque uno es ¿cómo se dice? codo siento que hay unos que no quieren pagar como bueno yo y por eso hay veces que vienen los productos así o hay veces que por no querer ¿cómo se dice? por no querer dar dinero extra pues por eso hay veces que no se paga ese seguro y hay veces si viene feo el paquete claro sí, sí, sí es súper común también este que tengas que pagar este tipo de seguros o pues que tengas que pagar las devoluciones como clientes si nos molestamos ahora ustedes como comercio pueden ampararse ante este tipo de situaciones a través de sus condiciones de venta y políticas de devolución y aquí es en donde entra en juego lo que ustedes hayan escrito o no por ejemplo si la empresa de Melanie me dice si puedes hacer devoluciones Melanie ¿qué pasa si te compro 300 pesos de producto me los envías ahí ya pagaste un envío y ahora no sé el producto por la razón que quieras me sale mal y te lo regreso y entonces después tú agarras lo recibes y dices ¿sabes qué? sí, sí pasa para no sé como garantía o devolución y decides reenviarme el otro producto nuevo similar entonces aquí por 300 pesos ya estás haciendo tres envíos viendo los costos de envíos se van a dar cuenta que esos 300 pesos completitos este o más gastaron en puro envío y la mala imagen pues ya se quedó hubiera salido más barato en muchos casos que al cliente le hicieras la devolución de su dinero y que no te regrese nada y así todavía es posible que se vaya más feliz que si pues tú le vuelves a recibir el producto y luego se lo reenvías y bueno se hace todo un show ¿no? pero todo esto ustedes lo determinan a través de sus políticas ¿de acuerdo? ahora en aspectos un poco más técnicos ustedes ahorita ya tienen su plataforma de tienda en línea entonces es importante que la tienda de logística que ustedes consideren necesaria o consideren pertinente para hacer sus envíos pueda integrarse a su plataforma y hacer un tracking con detenimiento ustedes ustedes han seguido el rastreo de una pues sí de un envío a través de la página de DHL o de estafeta por ejemplo en donde te va diciendo a detalle ya recogimos el paquete ya está en mi primer centro de distribución no sé si el paquete viene por ejemplo de Ciudad de México que te digan ya está en el centro de distribución de Naucalpan o el de Cuautitlán que son como los comunes con DHL y estafeta y luego ya lo mandamos a Pachuca y luego de Pachuca ya está en la última fase hoy te llega tu paquete si lo han visto supongo ¿no? sí por ejemplo cuando pides en Shane te va diciendo por dónde viene tu paquete si está en tránsito en desinfectación y todo eso ok en Shane ¿te lo dice dentro de la misma plataforma de Shane o te lo dice en la página del transportista? en la misma página de Shane te lo dice ¿por dónde va? ok entonces en este caso Shane sí está integrando a su plataforma a la empresa de logística y la experiencia de compra nuevamente es diferente te va a dejar más satisfecho ver en la plataforma directo en la plataforma donde estás comprando cuál es el estatus de tu envío y no que seas redireccionado o que tengas que irte a cierto link de una empresa externa para ver la logística peor aún cuando ni siquiera sabes o ni siquiera hay forma de ver cómo está tu paquete como suele pasar con nuestros paquetes perdidos de Wish ¿no? ¿cuántos de ustedes han comprado en Wish y han recibido el producto? ¿en dónde provee? Wish Wish W-I-H-S yo una vez compré unas cadenas para perro y yo dije no pues ya no me van a llegar pero se tardaron como seis meses en llegar o sea sí llegaron pero se tardaron un buen te hicieron tu devolución y de todos modos te llegó el producto ¿no? sí 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 porque reclamé todo pero al fin de cuentas me llegó sí bueno ese es un buen caso digo ahora último en estos últimos yo creo que dos tres años pues ya Wish ha perdido mucho mucho mercado aquí en México pero pues sí definitivamente sucede que con Wish no sabes dónde está tu producto tarda meses en llegar una vez que pasa el tiempo de en el que debiste haber recibido el producto de repente puedes solicitar la reposición de tu dinero pero esto es tan frecuente que llega el momento en el que el mismo Wish te dice ¿sabes qué? ya te repuse el dinero seis veces pues ya no te lo puedo reponer más veces y efectivamente resulta que sí te lo repusieron seis veces pero seis veces no te llegó el producto entonces este pues no está súper chafa ¿no? normalmente por ejemplo Wish utiliza correos Sepomex para hacer los envíos que es servicios postales mexicanos entonces pues es pésimo ¿no? sobre todo porque no se paga por una línea de rastreo entonces de ese modo una vez que el producto llega a México se le pierde todo el seguimiento y nunca nadie sabe dónde está nada ¿va? entonces a eso es a lo que nos referimos con que de tu empresa logística sea sencillo hacer una integración a tu plataforma y la integración del tracking ¿va? que es básicamente pues este seguimiento de envíos ahora también sucede con la gestión de devoluciones ¿cómo lo vas a manejar? ¿cómo vas a manejar tus devoluciones? ¿las pagas tú? ¿las paga el cliente? ¿el cliente te tiene que pagar cierto seguro como mencionábamos hace un momento? ¿o qué es lo que va a suceder? a mí me me pasó que por ejemplo con Claro Video Claro Shop una vez hice una compra de una de un monitor fue la peor experiencia de compra de mi vida así o sea súper súper chafa de entrada pues los declaro este pues sí están como muy buenos para vender pero para las devoluciones este pues sí dejan mucho que desear ¿no? pues me mandan mi producto llega super nice y todo luego luego me doy cuenta que no funciona en ese momento pues checo sus condiciones veo que tengo que enviar 50 mil fotos 80 mil videos y cositas así ¿no? para ver si procede la devolución o no lo hago me contestan como a la semana y resulta que yo tenía que reenviar el producto ¿va? bueno no 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 por mi cuenta claro pagaba ese esa devolución pero pues sí tengo que hacerlo ellos me generan una línea de captura una línea de rastreo entonces yo esta línea de rastreo la tengo que tengo que llamar a FedEx y FedEx pues me da opciones entonces entre esas opciones está que vengan ellos hasta mi domicilio a recoger o que yo las lleve a oficinas de FedEx más cercanas este para que se haga el envío ¿va? no pague nada pero si este el el esperarme a que FedEx pasara aquí a la casa por el producto pues implicaba esperarte tres o cuatro días hasta que les tocara tu ruta y sucede lo mismo que con los envíos ¿no? si no estás en tu casa no 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 obviamente no se puede hacer el envío no se puede hacer la devolución ¿va? este y bueno pues después de esto se hacen bueno ya ustedes saben que se hacen entonces este es terrible 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 fueron como fácilmente esta devolución se tardó unos cuatro meses entonces pues está cero nice ¿no? habla de una mala gestión tengo un crédito Telmex ahorita como de 25 mil pesos pero la verdad es que no pienso utilizarlo para nada este sobre todo porque ahorita ya Telmex no te vende directo ¿no? ya te vende a través de claro shop entonces tan mala fue mi experiencia de compra que decidí ya no utilizarla con ellos ¿no? directo entonces pues sí si te deja una mala sensación cuando tienes que pagar por devolver algo que te llegó mal de origen y que ahora sí estás consciente de que no fue la empresa transportista pues sí te generas una mala imagen ¿no? internacionalización bueno pues aquí hay que ver cómo lo manejan ¿no? no es lo mismo que por ejemplo tú compres por ejemplo con Amazon a que compres con Shopee que igual no sabes con quién te va a llegar y también Shopee te manda los los productos con empresas de logística que nadie conoce ¿no? hay una tienda como Shane pero como outlet de de Shane incluso creo que Shane te envía con empresas así como de no tanto prestigio mi hermana compra mucho así entonces pues a veces hay gente que viene a pie a entregarle ¿no? digo no es que esté mal se vale pero también no sé como que la imagen no queda tan tan bien posicionada sin embargo pues así pueden hacer envíos gratuitos y si está funcionando si entregan bien los productos igual y no hay tanto problema ¿no? digo en contraposición contra por ejemplo Mercado Libre en donde de repente el vendedor te avisa que ya está llegando y resulta ser que también te dice que ahí a ver si le puedes dar para el refresco ¿no? y digo no sé qué percepción les genera a ustedes pero a mí no me da una muy buena percepción que digamos yo comprendo que la gente pues está trabajando lo que no comprendo es si esto de pedir dinero extra es porque Mercado Libre no les paga lo suficiente o porque ellos se quieren pasar de lanza ¿no? y la verdad es que no está como nice ni por un lado ni por otro y nuevamente te llevas una experiencia de compra no muy buena ahora lo que van a saber es que también a mayor volumen de ventas que ustedes hagan es decir mientras más número de entregas tengan van a poder conseguir mejores precios con sus proveedores de logística de este modo pues ustedes van a poder comprar por adelantado algunas líneas de rastreo de no sé como en paquetes ¿no? incluso creo que en Mercado Libre te venden líneas de rastreo así de 50 líneas de rastreo por tanto ¿no? entonces pues así pueden conseguir mejores mejores costos para ustedes en este aspecto pues así es como comenzó Mercado Libre ¿no? hace muchos años cuando no sé estamos hablando de 2008 quizás cuando ustedes todavía estaban más chiquitos Mercado Libre entregaba face to face es decir tú ponías tu producto a la venta creo que de hecho todavía lo sigue haciendo así pero ya no es tan común que compren así pero era como ventas entre locales ¿no? entre gente local entonces te decían ¿sabes qué? yo te vendo mi teléfono y te lo entrego no sé en cualquier estación del metro por ejemplo aquí en Hidalgo no sé cómo era en ese entonces yo vivía allá en Ciudad de México en ese entonces y las entregas eran así ¿no? y ya quedabas con la persona y pues ahí en ese momento tú le pagabas y en ese momento pues la persona te entregaba tu producto con el tiempo pues Mercado Libre va evolucionando ha tenido una evolución tremenda y después empiezan a entregar a través de de empresas o de logística comunes tipo de HL tipo estafeta y van creciendo más 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 y más al grado que al día de hoy pues ya Mercado Libre tiene su propia empresa de logística e incluso tienen aviones propios para el transporte de de productos va pues ya les conviene más como vender directo Amazon me parece que en este último año también ha integrado su propia empresa de logística al negocio entonces pues está súper bien son como vendedores grandes que han hecho esta inversión y que sin duda pues les les funciona muy bien porque por ejemplo con DHL FedEx o esta feta la entrega más rápida es de tres o cuatro días entonces pues ya Mercado Libre al tener dos cosas bien importantes una es el producto disponible en ciertos almacenes de Mercado Libre en específico y dos su propio servicio de logística te puede ofrecer entregas al día siguiente incluso si tú compras tu producto el día anterior por la tarde porque pues Mercado Libre recolecta el producto durante la noche y tu producto se está moviendo de un lado a otro durante la noche entonces son las entregas full que ustedes pueden ver en 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 el catálogo de Mercado Libre por ejemplo va dudas chicos no creo que no ok bueno pues entonces vamos a dejarle ahí y nos vemos el día de mañana de acuerdo ok ok